el río está arrastrando un montón de mugre está la calle completamente con barro todo roto la calle se empieza a hacer intransitable esta es Freire, es una de las calles principales de Constitución están los cables por todo el suelo cemento trizado la acción de la construcción se le pide y se le pide se le pide en el marrón con la cocina se le pide pero no se le pide Gracias por ver el video. ¿Y qué es lo que pasó aquí? Un gran terremoto, un gran tsunami se llevó a la mitad de la ciudad de Conte. No quedó ningún restaurante en la playa, es lo peor. Yo no había visto otra cosa igual que esto. Así que vamos a tener que tener mucha calma y mucha paciencia para poder seguir. Es algo aterradoroso porque después vamos a tener que pensar en el trabajo. De qué forma vamos a trabajar, qué es lo que vamos a hacer. Porque ya no se va a necesitar medios de transporte, de nada. Porque la ciudad quedó hecho pedazos, las calles, y no podemos transitar. Vamos a tener que ver qué hacer. Ahora voy a abrir aquí. Está en pie nuestro departamento, menos mal. No le pasó nada. Vamos a llevar algunas cositas para albergarlo allá en la noche. Yo soy la tía Malena, trabajo en el hogar de Gabriela Mistral. Me tocó turno de noche y en este terremoto me tocó salir con todas las niñas, con 24 niñas, que tenía a mi responsabilidad. Y tuvimos que subir aquí al Cerro Copihue, donde teníamos todos que venir a refugiarnos. Mientras tanto seguía temblando, la gente caía, las niñas se me caían, yo me caía. Y gracias a Dios salimos adelante y Diosito me dio fuerza y las sacamos todas para acá. Y ahora la gente nos está ayudando, nos está dando cosas de comer para las chiquillas. Y tenemos que estar aquí para una nueva réplica que puede producirse y un nuevo tsunami. Y mientras tanto he sabido que la gran parte no está de Constitución. Mucha gente danificada, mucha gente fallecida. Y eso, y aquí estamos en la espera. Pero ya un poco más tranquila. La gente se está ayudando absolutamente todo. Todo, no está quedando nada. Así que esto es verdaderamente un caos. La gente está obviamente viendo lo que viene a futuramente, que todo va a subir, unos precios impresionantes. Así que, tremendo. ¡Suscríbete al canal! El chisarrón de sobrevivencia. Yo no comía nunca chisarrón, ¿cómo le tengo que comer? Lo que sea, ¿no? Está duro el chisarrón. Este chisarrón pensará que yo no tengo hambre. Aunque tenga que cruzar toda la noche, pero este chisarrón tengo que comerlo. No me nada de ganar. Yo soy súper más porfiado que el chisarrón. Hasta ahí le llegó el chisarrón. Hasta ahí le llegó conmigo. Así estamos cocinando ahora. Esto es lo que me enseñó mi mamá. Yo hago todo lo que mi mamá me enseñó. Esta agüita de vertiente y el agua... Sí. Nosotros el agua para el baño hay que sacar del estero y esto tiene que estar la tanque. Aquí nos vamos a tener que ayudar entre todos los cines. Nosotros estamos reunidos aquí para cuidar nuestra pertenencia, que nos quedó. Esto, como esta partecita se salvó aquí, entonces... Y además, como nos dijeron de que teníamos que cuidar nuestra pertenencia con la razón de que ahí andaban muchos socios sospechosos, empujando puertas y entonces nosotros tenemos que cuidar aquí. Tenemos que turnarlo, hacer turno en la noche. Quiero dormir. Y por eso que estamos también un poquito armados, por aquí tenemos algo. Tenemos aquí un cortador de carne. Es para cortar la carne. Un machetito, que esto lo sirve para cortar árboles. Claro que está chorreado ya, porque ya lo probó el vecino con un viejito que pasó por aquí. Y por si acaso, porque si nos falta algo, tenemos acá otro aparatito que... El Boca Negra. Claro, el Boca Negra. Le llamábamos el Taca Taca antes. Entonces, con esto estamos un poquito... Aprovecha y raspa los palos y lo saca el estilo. Sí, y... Ah, pero... Calmado, toma. Y muestra a mi nueva amiga. Y tenemos también... Tenemos aquí una nueva amiga también. Una nueva amiga. Entonces, esto también puede salir de algo, porque puede pasar un... Un porcino. Un cochino, un porcino. Entonces, con este... Le mandamos un porcino. Claro. Le mandamos. Ah, chuta, aquí queda firme. Es una... Queda más firme que esto, porque no se lo habla solo el último. Con este, si hay que afeitar a alguien esta noche mismo, lo afeitamos a la hora que sea. Claro. Sí, sí. Bueno, ya hemos afeitado a varios ya. Claro. Nosotros somos peluqueros. Vamos a guardarnos. Somos peluqueros y somos afeitadores. Sí. Bien. Ya hemos afeitado a varios ya con este... Estamos con las ayudantes ya. Claro. Ellas son las que después se encargan de lavar las tripas. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Aquí estamos también reunidos, relajándonos un poco, cuidando nuestras cosas. Ya que tuvimos una experiencia muy triste. Yo, sobre todo, cansadora. Y además vamos a celebrar mi cumpleaños, entre paréntesis. Estoy de cumpleaños y capta cómo lo vamos a celebrar. Ella es mi vecina. La vecina Silvia. No quiero hablar. Ella es la Tindy. No quiere hablar. No, qué feo. Ella es la Camila. Yo soy Camila. Soy sobreviviente de una discoteca. Muestra el moredón. La marca ahí en el ojo. ¿Qué te cayó ahí? Un escombro. Techo. De todo. Una. La. Cleo. La. La. Esa son las guadarras que tenemos, cuéntrate. La. 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 Vaya. Vaya, vayas, como todo el mundo, la patita, la patita, la patita, la patita, la patita. La patita, la patita, la patita, la patita, la patita. La patita, 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 la patita es una risa tan grande porque la foto de la abuelita muy paradita y todas las otras fotos se cayeron en el suelo menos la abuelita así que es una cosa impresionante como la abuelita lo firme que ni el terremoto lo botó vino el sacudón tan fuerte y la abuela no cayó cayeron todas las cosas hasta un televisor cayó y la abuela no cayó así que esta cosa no va a tener en la historia de la abuelita para eso es porque te doy cuenta la abuelita como es Julito la abuelita va a ir la harina, muy importante la harina donde quiera que se encuentre la harina es muy importante así que por qué no está tan agradecido con la harina no, si faltó si yo cuando me apuesto ahora he estado a dormir un poco parece que la película me pasa toda de nuevo y es una cuestión un poco no sé, como que me pasó ficticia no sé no sé, como que me pasó no Sergio él le le